Bienvenidos a la tapa Mookman. Yo soy Adriana. Yo soy Javier. Y hoy vamos a probar el nuevo plato de la tapa del coco para San Valentín, que se llama Muérdeme la Costilla. El día de hoy tenemos una costillita de cerdito nacional. La dejamos cocinando 12 horas al vacío. La es súper, 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 súper tierna. Luego agarramos una melaza y la pompeamos. La echamos en la parte de arriba y esa es toda la caramelización que tiene acá. Estas pepitas que tienes en la parte de arriba de aquí es el secreto de lo más delicioso que vas a probar. O sea, es delicioso, delicioso, delicioso. ¿Qué es? Y aquí es donde nace como la inspiración de todo lo que es. Nos fuimos en el transcurso y hicimos como una especie de viaje. Y nos encontramos con el Mafá. Muy típico panameño. Lo puedes conseguir literalmente en el semáforo. Saladito. Cualquier chino lo tiene, pero nunca se habían combinado. Y ahí venimos nosotros y nos enloquecimos un poco y le hemos llevado a la cocina panameña y hemos hecho un raliné de Mafá con saladito. ¿Lo probamos? De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué sopa con este plato de Muérdeme la Costilla. Vamos a probar esta parte que está más flaquita. Está más pegadita al hueso. Te voy a dar la chance a que termines a partir porque se ve súper juicy. Vamos a tirarle, tírales, tírales, tírales. El Mafá todavía se conserva bien, bien crunchy. El primer sabor que vamos a sentir es la melaza en la salsa y luego el crunchy y el saladito del Mafá y el saladito normal. Dulcecito. El azúcar del Mafá se derrite. Literalmente una vez que lo muerdes con la salsa, se deshace todo. Se convierte en una sola cosa. Definitivamente que si tú pides este plato para San Valentín, ya te ganaste a tu novio, a tu novia. O quién sabe, a tu novia, o no sé, lo que tú tengas por ahí. Es algo único que va a probar. Delicioso, delicioso, delicioso. Tiene todo lo que una costilla tiene que tener. Es jugosa, suave, dulce, crocante. Muy, muy, muy inspirada en lo que nosotros sabemos hacer. Inspirada con todos los productos panameños que ya conoce. O sea, es una locura. Bueno, ya sabes que si lo quieres pedir, puedes pedirlo a través de la Tapo Market o puedes escribir al WhatsApp si quieres también. Feliz San Valentín. Esto te va a cambiar la vida.